La señora de ella está comiendo, deja que se vaya, pero a nosotros ahorita es lo que ella sobra, mi hija. No se preocupe, yo sé que no hemos comido como dos días. Se vaya, sí. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Ya se va, ya se va la señora. No se preocupe, en seguida voy. En seguida voy. Sí, yo para ella también. A mí, que le dejo, muchas gracias. No se vaya. Mira que la señora le ha dejado pagando. Perdón, buenas tardes. Voy a retirar el plato. Oye, pero si la señora dejó aire, la mía que tenemos comido como cuatro. Amiga, va a consumir. No, amiga, pero es que ¿qué le cuesta si hubo el asesorado de jura? No, amiga, no, tengo que retirar el plato. Oye, pero si la señora... Por favor, tengo que retirar el plato. Basta, suficiente, que tengo que retirar el plato. Ya, lo hemos comido como dos días, por favor. ¿Qué está pasando? Esa señora que se quiere comer lo que deja nuestra clienta. Ya, pero déjala que coma. ¿Cómo va a creer? Mira esta pobre vagabunda como está ahí. Lo que pasa es que la señora que se fue... Pero es que le da mal aspecto a nuestro negocio. No has comido. Sí, hemos comido como... Mi amor, ¿y tú cómo te llamas? Que no has comido, tienes hambre. No te preocupes, mi amor, siéntate, que ya te sirvo, siéntate. Hay que atenderlas. Ellas tienen amigas, tienen que atenderlas. Siéntate, tenemos... Voy a traerme dos bolitas para darle esta megana. Si las cuentas que ellos sí existen. Qué ha... Ya está bien, no, mi hija. Está bien, no te preocupes. Ya te vas a comer, mami, ¿sí? Te vas a comer. Tenga, mi amor, come, mija. ¿Tienes mucha hambre? Coma, mi amor. Siéntase como están en su casa, ¿sí? Gracias. Tomen, sírvanse. Coman con confianza, ¿sí? Gracias. Tomen una colita para que no se vayan a atorar. Tómense, cómase. Cómase, mi amor, todo. Come, mi amor, come. Meta más el platito. Coma, mi hijita, coma. Que yo te veo que tiene mucha hambre. Tome, mija, tome, coma. ¿Tienes sed? Sí. Y bueno, ¿por qué cargas a la niña así? ¿Por qué andan así ustedes? Ella es niña, no debería andar así en la calle. Nosotros nos quedamos solos bajo el techo, donde hay unas casitas así. Pero no has conseguido un trabajo. No, mi esposo me ha gustado. Pero trata de conseguir un trabajo para que a la niña no la careje así. Veo que han tenido mucha hambre. ¿Tienen muchos días que no han comido? Cuatro, porque no. Pero ¿y por qué no te has acercado a algún local que las botan? ¿Por qué andan así ustedes? Por la menta, porque me ven toda sucia. Come, mi amor, come. ¿No tienes hambre? Ya, pues, coma, mija. ¿Estrañas a tu papá? Y no les gusta andar así en la calle. Eso no se ve bien. No sé cómo es donde ir. Me ha dado mucha pena. Qué bueno que se hayan acercado aquí a mi restaurante. ¿Viste, mamá, que Diosito es bueno con nosotros? Sí, mi amorcito, tan bueno que nos trajo a esta señora que nos regaló un poquito de comida. Muchísimas gracias, señora. No, no se preocupen, no se preocupen. Coman, coman, aliméntense. Que me da mucha pena de la niña que no haya comido. Cuando tengan hambre, pueden venir nomás a comer acá, que yo les voy a dar un platito de comida. Gracias que Dios le multiplique. Sí, me parece bien. No, no, igual hay que ayudar al prójimo. Me sentía tan mal que mi hija no había comido. Yo también me sentía tan débil, tanto carginar. Sí, te entiendo, te entiendo. Porque todos pasamos por algunas necesidades. En este caso es la de ustedes que no han comido. No se preocupen. Cuando tengan hambre, vengan, pasen por aquí que yo les voy a brindar un platito, ¿sí? Para que salen bien. Gracias que Dios te pague y te multiplique. Come, mi amor, coma. Venga, la comida está riquísima. Dios nos mandó demasiadas bendiciones. Vamos. Señora, ¿sabe qué? Ya nos vamos. ¿Serio? Sí comieron, se comieron. Me da gusto que se hayan alimentado. ¿Sabe qué le agradecemos? Las puertas de mi negocio están abiertas para ustedes. Cuando ustedes deseen, vengan nomás, tranquila, ¿sí? Muchísimas gracias. Que yo les voy a brindar un bocado de comida. Gracias. Ya, mi amor, pasen. Que Dios le bendiga. Cuídese, amén. Amiga, amiga. Me olvidé de preguntarte tu nombre. ¿Cómo te llamas? Yo soy un ángel enviado por Dios. Ay, señor. Gracias por ese milagro que has hecho en mi vida. Gracias. 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 Gracias.